Este servidor se ha dado a la tarea de, a modo de descansar, revisar muchas biografías. Una de ellas, nos llegaron tres biografías de Benjamin, estuvimos revisando eso. Y también este último libro, en la página nuestra hemos publicado un artículo de un tal Paul Biesinski, algo así, de La Jornada. Es acerca de Horkheimer. Y ahí nos enteramos de este libro, que se llama El Gran Hotel Abyss. El Gran Hotel Abyss. Y tiene como subtítulo Las Vidas de la Escuela de la Fránsula. Está en inglés. Salió el año pasado, en 2017. ¿Se consigue aquí? No. Salió el año pasado, en verso, en 2017. El autor es... El Gran Hotel Abyss. Está en inglés. El Gran Hotel Abyss. Y el autor es Stuart Jeffress. Ahora, ¿por qué comento esto? ¿Por qué en parte es relevante para esta discusión? Porque ustedes se acuerdan, mientras nosotros hacíamos la lectura de Los Grundris. Entonces, fíjense, para los que llegan por tener hasta el seminario, ya estamos dos años. ¿No? Y no hemos terminado el... Termino. Dos nietos. Entonces, estamos comentándonos, que más o menos a fondo, ¿no? Entonces, durante el comentario que estábamos haciendo, una de las preguntas era la siguiente, ¿no? Si durante el siglo XX se le hicieron críticas mortales al capitalismo, ¿por qué siguen viviendo y cuidando? O sea, no solamente de pie, sino que se ha continuado desarrollando casi sin mayor contratiempo, digamos, con bastante éxito. Porque sí, es la pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, evidentemente ha habido un ataque sistemático de la derecha, inmediatamente que triunfó la revolución rusa. La derecha no se quedó de brazos cruzados, sino que hasta que se derrumbó el socialismo soviético, siguió atacando. Bueno, entonces, ahora hay cualquier cantidad de evidencia para decir que eso lo hicieron caer desde afuera. O sea, no es algo que se cayó por dentro, por decirlo. Entonces, ¿por qué era una lucha-muerte de sobrevivencia del capitalismo? ¿No? Pero, bueno, decir eso no ha triunfado el socialismo porque atacado a la derecha o al capitalismo. Es decir, la verdad, a medida es porque también hay una relativa responsabilidad de la izquierda. ¿No? Entonces, parte de eso fuimos poco a poco nosotros descubriendo y entendiendo que es aquello que había pasado. ¿Por qué es que al final, digamos, la izquierda quedó entrampada en el proyecto de la modernidad? Digamos que es el desarrollo cultural e histórico del capitalismo como momento económico de la modernidad. Y esto tenía que ver con un tipo de crítica que se academizó, que, digamos, le hizo cosquillas, digamos, al capitalismo, pero que no lo... No logró trascenderlo, por decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que parte de las críticas que nosotros le hacíamos, o de las preguntas que le hacíamos al máximo del siglo XX cuando trabajábamos este texto, era, bueno, ¿cuál es ahora la naturaleza del pensamiento crítico, no? En parte porque ha fracasado y en parte que es aquello que debiera seguir haciendo para poder... ...trascender realmente al capitalismo, ahora que hay cualquier cantidad de evidencia para demostrar de que es factiblemente inviable. Pero sigue, pero sigue. Ese es el problema, ¿no? Sigue, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, en este librito, que a mi cruz está duro, yo supongo que va a levantar muchas lonchas, ¿no? Está diciendo algunas cosas que, en parte aquí, ya las hemos estado insinuando, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, esto de la articulación. O sea, que haya pensamiento crítico, no meramente teórico, intelectual o académico, sino en el óptimo sentido de la palabra, tiene que haber, desde la perspectiva del pensador crítico, una articulación orgánica con algún sector de la sociedad, del pueblo, de las bases, de los partidos, etcétera, etcétera, a partir del cual se está pensando, si no hay esa articulación orgánica, está difícil, está difícil, ¿no? Entonces, el pensamiento deviene en meramente intelectual o intelectualo y definición, ¿no? Muy bonito, digamos, para las academias, pero que deja en óptima estancia intacta a la realidad, ¿no? Entonces, esta biografía apunta en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, le da palo a la Escuela de Frankfurt, pero es duro, ¿no? Y, para nosotros, la Escuela de Frankfurt ha sido un paradigma de lo que debiera ser el pensamiento crítico, ¿no? De hecho, a la primera generación de la Escuela de Frankfurt se la ha tomado como la heredera del pensamiento crítico de Marx, en el siglo XX, ¿no? Y, con Habermas, ese tipo de crítica como que se ha institucionalizado, digamos, en el gran heredero, como segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que ha recogido, digamos, toda esa tendencia, toda esa intencionalidad crítica y la ha actualizado, por decirlo. Pero, lo que nosotros ya veíamos era que, con Habermas, el pensamiento crítico de Habermas dejaba de ser crítico, ¿no? O si no, se convirtió en una crítica pertinente al capitalismo y a la modernidad. En ese sentido, decíamos que el discurso filosófico de la modernidad de Habermas es una celebración de la modernidad, ¿no? Y nosotros, a partir de las lecturas que tenemos, no sólo de Dusserl, sino también de Hinkieland, también desde el trabajo que estamos haciendo con los pueblos originarios, nosotros ya hace tiempo estamos diciendo que hacer una crítica del capitalismo sin hacer una crítica paralela de la modernidad es una ingenuidad, ¿no? O sea, ya tenemos cualquier cantidad de argumentos al respecto. Y, ahora no traje, pero después voy a traer una biografía que acaba de salir de Habermas, en inglés. Es un chonchonote ahí grande donde, pues, ahorita, digamos, Habermas se lleva todas las flores de lo que uno intelectual crítico debiera ser. O sea, todas las flores. Ustedes van a ver los títulos que le ponen a Habermas hoy, ahora, está vivo todavía Habermas. En vida le publican una biografía comparable a la de Adorno. De hecho, él, ¿cómo se llama? El autor de esa biografía sobre Habermas, ha hecho una biografía de Adorno. Ya está en español, yo lo vi en las librerías. Como este servidor no simpatiza mucho con Adorno, por eso no lo compré. Bueno, entonces, en esta biografía ya se ve de que Habermas se asimiló. Está asimilado. Y es celebrado por toda la academia porque justamente a la academia le permite el lugar cómodo de la academia para ser criticada sin que se toquen sus intereses en última instancia. Es una crítica cómoda, digamos, pertinente al sistema. Y el sistema financia y paga muy bien eso, ¿no? Y por eso, en parte, veíamos cómo es que no solamente Habermas había abandonado a Marx, sino que esto, en el trabajo que hicimos con Dusser sobre el obra de Marx, ya se veía que Habermas no conocía a Marx, ¿no? Habermas tiene un librito publicado con el título de algo así como la reconstrucción del materialismo histórico, que, junto con teoría y praxis, reúne muchos trabajos de la juventud de él, en la cual él mismo dice, es una visión bibliográfica. Es por decir, va cazando autores centrales de la modernidad europea y en torno de muchos comentarios muy actualizados y él va, este, digamos, como que saldando cuentas con autores, 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 etc. Y esos libros se han convertido en algo así como en canónicos, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Yo quiero saber quién es Benjamin, ¿no? Entonces, voy a ese capitulito que sobre Benjamin es escrito Habermas, ¿no? Y si no sé Benjamin, pues, wow, ¿no? Sí, ¿cómo, digamos, es lo que dice en serio? Y ahora yo he estado leyendo eso, ¿no? Y me empezó a matar de risa, pero en todo aspecto, se nota la total ignorancia de él, además, respecto de Benjamin, ¿no? Y son textos que él escribe mientras está haciendo la mesía del libro doctorado, ¿no? Y, este, o sea, no son textos nada serios, y eso no es culpa de Habermas. Son textos nada serios que él escribe, por decir, recensiones, mientras está haciendo la mesía y el doctorado, si le piden, escríbanme un trabajo sobre Smith o sobre Hayek, su padre lo escribe y lo presentan. Ahí está, ahí está bien, cumple toda la forma de todo eso. Pero como él, después de ser el, entre comillas, discípulo de Adorno, este, y es famoso, entonces, si quieren empezar a publicar las cosas, y le piden, entonces, él da y lo publican, y lo toman como si fuese la gran obra por eso. Y déjenme decirles que gran parte de la izquierda, del pensamiento crítico, se ha formado, intelectualmente hablando, con esos libros, con esas recensiones bibliográficas de Habermas. ¿No? Y que él mismo dice, así con prudencia, bueno, son trabajitos que había hecho cuando era chavo, ¿no? Si, digamos, no son de gran relevancia por decir, pero todo el mundo los tomó como si fuesen, ¡Wow! Así los textos, los scripts, y ahí se ve ya, digamos, la gran, ¿cómo se llama? El gran giro conservador, por decir, ¿no? Pero que en parte le da, empiece le da de acá, ¿no? Para que no se estandarice mucho, va a leer algunas cositas nada más, ¿no? Entonces, con la gran advertencia esta de que este hervidor es un pésimo traductor. Pero, las interpretaciones que hago de mis traducciones suelen ser interesantes. Por eso le animo a... Dice, ¿no? Más o menos, esta biografía está escrita desde la perspectiva... Este señor Stuart Jeffries conoció personalmente y fue alumno de Locans. Lucas, George Lucas. ¿Sabe quién es Lucas? Entonces, cuando Lucas estaba empezando a trabajar y a producir el gran pensamiento, y paralelamente, por otro lado, estaba las dos de Luxemburgo, que eran, digamos, las grandes luminarias, con carcón, en la parte occidental de Europa, ¿no? En relación a el socialismo soviético, empieza a surgir la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y Lucas también, de origen judío, y bonito que es los de Luxemburgo. Entonces, ya está institucionalizándose en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, le preguntan a Lucas, y le dicen, ¿no? Y usted, ¿qué opina de los de la Escuela de Frankfurt? Y él dice, ¡ah! Esos cuates que se reúnen en el Gran Hotel Avis. ¿No? Entonces, el Gran Hotel Avis es como decir, ¡ah! Ah, esos intelectuales críticos de izquierda que se reúnen en el Sheraton de Reforma. ¿Ven? Ah, sí, esos cuates que... ¿No? Ahora, este, fíjense. Dice, este hermoso hotel, él escribió, en este caso, Lukács, dice que estaba equipado con el confort más sofisticado, que bordaba, o lindaba, o colindaba con el absurdo. O sea, un lujo, hasta, llevado hasta el absurdo, por decirlo. Anteriores residentes de este hotel habían sido, dice, pensadores, pesimistas como Schopenhauer. O sea, eran, ¿cómo se llama? Clientes, este, del lugar. Quien, según Lucas, dice, este, sufrían de tal modo el mundo que tenían que tomar distancia respecto del mundo y por eso se iban a alojar al Gran Hotel Avis, donde tenían, dice, la contemplación diaria que ofrecía el Hotel Avis, dice, entre la excelente comida y el entretenimiento artístico. Entonces, dice, ahí se iban a reunir los que otros que lo dejaban. No, me detendré ahí porque no es bueno hablar mal de los... Entonces, dice, Lukács, dicen, estos cuates, bueno, yo estoy agarrando esto y lo estoy llevando un poquito más allá para que se entienda, dice, ¿no? Hasta Lukács y dos en Luxemburgo, Marx, o el pensamiento marxista, siempre estuvo ligado a las bases. O sea, cualquiera que intentaba pensar a Marx, estaba ligado a sindicatos, a partidos políticos, a la clase obrera, al pueblo, a los, etcétera, etcétera. Dice, con la escuela de Afranfor, con los mismos de la escuela de Afranfor, por primera vez, los que dicen ser marxistas, se van a subir al gran Hotel Avis. O sea, se separan de las bases. O sea, el pensamiento deja de ser orgánico. Y, bueno, están al principio en el Hotel Avis, ¿no? Porque después de eso se van a la escuela. Es un edificio lindo, ¿no? El que hace construir Bay, que la familia Bay, el papá y el hijo, ¿no? Erick, el papá, y el hijo Félix, ¿no? Es un edificio lindo, es hermoso, o sea, para que vayan a pensar todo eso, pero, digamos, para que vayan a la academia a pensar, ¿no? Y que, ¿no es cierto?, cuando empiezan a transformar su pensamiento, bueno, por un lado, es un pensamiento que no está articulado a los sujetos. Entonces, inaugura una tradición del tipo de pensador crítico que se recoge en el escritorio, en el cubículo, en el aula, en la academia, sin relación a... ¿Sí se entiende eso, no? Y que se institucionaliza con la segunda generación de los cuerpos. Y ese tipo de pensamiento hereda a la izquierda en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, en parte, por eso estamos como estamos. ¿Sí se entiende esto que estoy? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, esto va a... ¿No? Entonces, por eso siempre no se insistencia. Y siempre decía esto que decía Sememann. ¿No? Pensamiento crítico tiene que estar ligado. Siempre, orgánicamente, algún sujeto social con pretensión política. De lo contrario, se queda sin lo social y sin lo político. ¿No? Siempre. ¿No? Pero él ha ido diciendo N veces y, bueno, ¿cuántos de sus usuarios se estarán vinculados? Entonces, por eso yo decía, las pocas cosas interesantes que nosotros decimos es por esta conexión. ¿No? Bueno, ahora, con esta biografía de Haber, más de eso ya se ve, ¿verdad? Y los biógrafos. Es increíble, especialmente un francés. El biógrafo de Benjamin. ¿No? Pero hace ver a Benjamin como ultramoderno. Ultramoderno en el sentido de un individuo que cree en lo que él cree, cuya autoselización es la celización de sus ideas, de todo su, 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 su. Y con la celidad, nada. ¿No? Y mientras va describiendo eso, va mostrando cómo es que no es así. Y él mismo no se da cuenta. ¿No? Cómo es que un pensador es pensador cuando está comprometido, literal y radicalmente, con la realidad. Y no solamente con sus sueños, con sus preocupaciones, con sus intereses, etcétera, etcétera. No es el tipo que trasciende, digamos, su mera subjetividad. ¿No? Entonces, este, si antes teníamos un relativo respecto por la primera generación de la Escuela de Frankfurt, porque ya empezaron a, se acuerdan de este tipo de comentarios que poco a poco empezaba a hacer, ¿no? Por ejemplo, caso de, bueno, acá, Habermas, perdón, este, Horkheimer y Adorno quedan mal parados. Marquillos ya más o menos, por el compromiso que tuvo con el levantamiento de los estudiantes en el 68. ¿No? Este, tanto como se llama, Habermas, perdón, Horkheimer como Adorno estuvieron prácticamente en contra. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, hay unas citas de, de Adorno. Ah, ya, aquí está. Les, bueno, hasta la década del 50, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico estaba ligado a un movimiento crítico revolucionario en el sentido de activista en las calles. ¿No? Y después de eso, se pierde eso. O sea, deja ese tipo de contenido. Entonces, cuando los estudiantes salían a las calles a protestar, ¿no? No salía ni Marquillos, perdón, ni Adorno, ni Horkheimer. En cambio, sí salía, sí salió Marquillos. ¿No? Y por eso dice que ponían, especialmente en California, los estudiantes, lecheros de las tres M's. Marx, Mao, Marquillos. ¿No? Las tres M's. O sea, los grandes activistas, todo eso. En cambio, cuando les reclamaban a, a, ¿cómo se llama? A Jorge K. Y a Adorno, ellos, en defensa, afirmaban posiciones cuasi-heideggerianas, en el siguiente sentido. Por ejemplo, para Adorno, dice, el activismo denigra al pensamiento. Entonces, pensar requiere mucho trabajo. Y esto también, algo práctico. ¿Se acuerdan de, cómo se llama, el francés? ¿Ah? Althusser. ¿No? Que recuerda palabras este de Althusser. Para Adorno. Pensar más que estar parados en las barricadas, era el acto radical de verdad. O sea, estar en el, pensando, eso es más, más, más radical que estar en las barricadas. ¿Quién piensa? Y ya ofrece esa asistencia. O sea, soy un gran sistema. Estoy pensando. Es más, es más confortable nadar a favor de la corriente, en el sentido de, todos hay que ir a las calles, es lo que dicen, aquí hay que luchar, es la corriente. Entonces, dice, este, creer que eso es bueno, es confortable. Bueno, todo el mundo dice, aquí hay que ir a las calles, vamos a las calles. Es confortable, dice. Y él dice que, este, que lo más fuerte es estar en contra de la corriente. O sea, no hay que salir a las calles, hay que estar en el acto radical que es pensar, etcétera, etcétera. Entonces, dice, está citando Adorno, dice, ¿no? Bueno, las barricadas, él argumentaba, dice, son ridículos en contra de quienes administran las bombas, ¿no? Entonces, hay que criticar a quienes producían las bombas, todo eso, pero bueno, es una labor más académica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fundan la condición de posibilidad de, el sentido de un tipo de lo que podía significar pensamiento crítico. Y que, en parte, nos ha quedado, o sea, hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, como parte de la domesticación del pensamiento crítico. Entonces, ahora, como ha crecido nuestra sospecha, o pregunta, con ese tipo de intencionalidad, vamos a volver al comentario con manos. Entonces, ¿no? Es que es un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Podemos estar subjetivamente en contra del capitalismo y en los actos estar a favor de él. Entonces, veíamos eso a partir de la deléctrica producción-consumo, ¿se acuerdan? Y eso le sigue dando más y más frutos, por decirlo ahora, ¿no? Entonces, este, vamos a ir, vamos a continuar así en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, como este semestre va a ser el último de los lumbres, entonces, yo voy a avanzar a, ya no paso a paso, paso a paso, sino a grandes saltos. No, me voy a saltar para tratar de terminar. Y creo que lo fundamental, digamos, como que lo hemos tratado en detalle. La próxima sesión voy a tener un librito, que es con premio de unos 25 artículos, más o menos, son trabajos sobre lumbres. Y, digamos, es lo último que hace, del 2013, más o menos, el libro este. Y ahí hay un artículo muy, muy interesante de todos ellos, ¿no? En el sentido de que muchos de los temas que están dados por supuestos, que Marx los trata de pasadita, y que han generado grandes confusiones, están ampliamente explicados en los lumbres. Tal es así que para entender al capital, después de haberla ido al capital, hay que leerse los lumbres. Es la idea que ellos dan, ¿no? Y en parte nosotros, más o menos, estamos haciendo así. Después de haber dado los amenazos de capital, hemos vuelto a los lumbres, y ya con el nuevo Marco Catevere, estamos descubriendo otro tipo de cosas, que les estuve comentando ahora, por ejemplo, a Dussel, ¿no? Que es aquello que está presupuesto en el trabajo vivo. Y ahora, me encontré con un cuate, que es el único sobreviviente de la presentación del segundo libro de Dussel sobre Marx, ha sido más desconocido, que fue el 88 en el siglo XXI, si no fue en el mes de octubre, fue en el mes de noviembre de 1988. Yo acababa de llegar a este país, lo estudié la presentación, y me acordaba de algunas cosas. Entonces, él se acordaba de muchas más cosas, ¿no? Tenía una mente mucho más fresca. Se la entrevisté, ¿no? Porque quiero hacer una reconstrucción de muchos de esos momentos que cuando uno los vive, uno piensa que es cualquier acontecimiento o suceso, ¿no? Y no se da cuenta que son cosas que van quedando en la historia por vecino. Yo siempre recordaba que en esa presentación del libro, ¿no?, ha sido más desconocido, que es sobre los famosos manuscritos de la 61 a la 63, más llamados como teorías del plusvalor. Estaba Roger Barth. Si él me dijo, estaba también Bolívar Echeverría y también Cesario Morales. Entonces, yo me acordaba bien de lo que dijo Roger Barth. Y él se acordaba bien de lo que dijo Bolívar Echeverría. ¿No? Y él me dice, bueno, yo fui ahí porque yo estaba estudiando economía. ¿No? Y era alumno de Berasa. Y por Berasa era alumno de Bolívar Echeverría. ¿No? Entonces, yo era un tipo muy inquieto, por eso me metí yo a los cursos de admisión, porque yo quería conocer más el capital y la cosa. Se acordaba así de una serie de publicidades. Uno de esos detalles es el siguiente. Lo que este servidor recuerda. Roger Barth negaba rotundamente que en la obra de Marx fuese centrar el concepto de trabajo vivo. Eso no existe. No, pero si usted trataba de aumentar, dice, no. 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 Dije que no. Así fue, así, por un nombre, ¿no? Y con Bolívar Echeverría fue, bueno, entonces, lo que dice el cuate, ¿no? El comentario de Bolívar Echeverría fue que dice, ¿no? Este libro se llama así un más desconocido, ¿no? Como si hubiesen cosas desconocidas. Y no hay nada. Es más, de la construcción fundamental del capital se olvidó, ¿no? Entre valor y valor de uso. Aquí no dice absolutamente nada. Es que no tiene nada de, ¿cómo se llama? De desconocido, ¿no? Y, este, a partir de la lectura que estamos haciendo, nosotros descubrimos de que esa es una de las contradicciones de las cuales trata Marx, pero no es la única ni es la más relevante. Entonces, tiene que ver en qué es aquello que está presupuesto en la producción, no solamente de la mercancía capitalista y del dinero capitalista, sino también del capital. Y es el trabajo vivo. Y hasta ahí llegó Dusserl y descubrió Dusserl y le ha dado grandes beneficios. Entonces, lo que nosotros estamos descubriendo, lo que estamos descubriendo es que es aquello que está presupuesto en el trabajo vivo. O sea, que hemos seguido remontándonos hasta lo que está presupuesto en el trabajo vivo, ¿no? Y entonces, estuve practicando, bueno, Dusserl estuvo mal en octubre, parte de noviembre, y ya en diciembre ya pudimos practicar mejor. En enero, en enero. Y ya le comenté las hipótesis y me decía, no, a nosotros nos pasó esos detalles. ¿Se acuerdan la reflexión de la semilla que hicimos, compañeros? ¿No? Es clave eso. ¿No? Entonces, bueno, a partir de la semilla, ¿qué hace que hay que estar presupuesto en la semilla, no? No es una semilla que cae, por decir, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Es un poco lo que poníamos, el ejemplo del capital. O sea, el libro del capital es un objeto, es una mercancía. ¿No? Entonces, dice Marx respecto de el capital. ¿No? El capital, o sea, ya ha producido, ¿no? En cuanto sea cosificado como productor, ya está muerto. ¿No? Entonces, dice Marx, el capitalista tiene que serlo de vivir. La única forma de serlo de vivir es otra vez metiéndole, inyectándole, trabajo bien. Y entonces se vive. Y entonces sigue el proceso de valorización. Entonces, ¿qué pasa con el libro, el capital, no? O sea, como objeto. Es un cuágulo también, es una mercancía, cuágulo. Eso no. Lo ha publicado, siglo XXI, o, ¿cómo se llama el fondo? Por ganancias. No lo ha publicado porque son buenos cuácteles novenos. Quieren ganar, también. Entonces ya nos llega ahí el cuágulo. ¿Qué hacemos? ¿No? Le ponemos trabajo vivo. Cuando le ponemos trabajo vivo con este tipo de intencionalidad, se vive el texto. Y nos empieza a hablar. Es la relación sujeto-sojeto, cuando vamos más allá de la relación sujeto-sojeto. Bueno, todos los cuáles estoy platicando. A esos detalles ya no llegamos, ¿no? Porque, digamos, no había marco categorial, etc. Entonces, en nuestro caso sí hay, y así sucesivamente. Bueno. Entonces, con todo ese nuevo impulso, nos acaban de volver a invitar a Berlín para mayo. En el Congreso de, ¿qué significa ser marxista hoy? ¿No? Todavía vuelvo a decir, este video está no publicado nada de más. Ya nos están invitando. Entonces, vamos a llevar esta hipótesis. ¿No? Entonces, ahora para continuar, porque el tiempo siempre es nuestro enemigo. Nos vamos a saltar. Fíjense, ¿no? Decíamos. Los manuscritos, el primer borrador del Capitán son los manuscritos, llamados Grudris, escritos entre julio, agosto de 1857 y marzo de 1858. ¿No? Entonces, nosotros estamos en febrero del 2018, 160 años después. Entonces, el cuadro que estamos comentando fue escrito, está anotado acá, dice, por la pluma de Marx, diciembre de 1858. ¿No? Estamos 160 años después. Perdón, diciembre de 1857. Nosotros estamos, este, febrero. En invierno, estuvo escribiendo, lo terminó en marzo. Después de eso se puso a redactar la contribución, ¿no? Para poder publicarlo, empezó con la redacción y salió 59, pero 159 la contribución. ¿No? Entonces, me voy a saltar directamente a la página 553, porque... ¿Se acuerdan que he comentado una vez la página 362, donde Marx llega a una conclusión hermosa? Está apretar directamente a la página 563. Entonces, como esta... No, no, no. Yo voy a empezar en la 353. ¿No? Pero es para llegar a la 362. ¿Se acuerdan que he comentado como dos veces la página 362? Sí. ¿No? Porque, ahí, está, está, o sea, todo lo que está aquí confirma plenamente todas nuestras hipótesis. ¿No? Entonces, decíamos, la selección en Marx es de carácter categorial, ¿no es cierto? No es solamente conceptual. Entonces, si es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar con la reflexión categorial. El problema es el siguiente, ¿no? Para nosotros, si es que tenemos una intencionalidad categorial, o sea, política, eso quiere decir. ¿No? Si tenemos esa intencionalidad, entonces, lo que tenemos que saber es cómo Marx ha llegado a eso. ¿No? No es saber lo que dice Marx, sino cómo Marx, cómo se las ingenió, cómo se las arregló. ¿Qué tipo de reflexión o forma de razonamiento produjo para llegar a ese tipo de conclusión? De tal modo que cuando llega a eso, uno se queda, wow, ¿no? Y no hay forma de recitar, ¿no? Porque cuando uno cita solamente esto, dice, bueno, está interesante, pero... Pero cuando uno muestra cómo se llegó a eso, y eso podemos actualizar, eso es el tipo de reflexión categorial. Y es cuando queremos hacer, ¿cómo se llama? La crítica mortal al fundamento del capitalismo. Entonces, fíjense, ¿no? El diálogo con el maestro, en este caso, Luzer, sí, continúa. Entonces, en estas últimas semanas, estamos imbuidos en una pequeña, bueno, no es pequeña, es gran discusión, pero viene desde que hemos estado trabajando la ética de la liberación, ¿sabes? Entonces, ese librito se empezó a escribir en el 95. Se publicó en el 98. Y los materiales se empezaron a preparar desde el 91, 92. Entonces, presupone una discusión con Apple, y obviamente con Marx anteriormente, pero en este caso llegamos con Apple, entre el 91 y el 95. Si el 95 por primera vez le aparece a Luzer la idea de la arquitectónica, o sea, ahora sí ya tengo claro qué va a escribir. Pero, previamente, todo este tipo de reflexión, ¿no? Y lo publica el 98. Entonces, el 98 cuando publica, nosotros sabemos que hay muchos problemas que han quedado en el tintero. ¿Sabemos eso? ¿Sabes? El argumento está muy, muy apretado. ¿No? Y éramos conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, yo en la sesión inaugural digo algo que alguna gente le causa risa por su ignorancia. Pero cuando nosotros decimos esto, nos estamos haciendo cumplir la conciencia, ¿no? Cuando, en parte, nos sentimos coautores del libro. Porque hemos estado presentes en prácticamente hacia todas las lecturas que Luzer le iba diciendo. ¿No? Es más, hasta el 94, 95 estuve viviendo en Tepoztlán. Este, como está ahí cerquita Huastepec, entonces yo me iba varias veces a practicar con el maestro los domingos. No, y ahí seguía, y ahí seguía, y no parábamos, ¿no? Es impresionante capacidad de trabajo del maestro que uno lo jaga, ¿no? Bueno, uno de sus temas era el de la fundamentación material, ¿no? Entonces, este, nosotros sabíamos cómo es que la tradición moderna había sido capaz de producir un tipo de fundamentación. De la modernidad en términos formales, ¿no? Y que, explícitamente, este tipo de fundamentación empieza con Kant. ¿No? Es una fundamentación lógico-argumentativa formal sin contenido. ¿No? Que remata, ¿no? En un hacerle el giro lingüístico y hermenéutico a Kant por Ape. ¿No? El famoso giro pragmático. En la cual la fundamentación sigue siendo formal, pero está bien sofisticada. Está muy bien fundamentada, ¿no? ¿No? Es el principio formal. Entonces, frente a ello, nosotros, los del tercer mundo, ¿se acuerdan, no? Bueno, esta discusión que tenemos con los marxistas del antropoceno, ¿no? ¿No ves? Esta es una discusión, así, a varias bandas, ¿no? A varias bandas, ¿no? O sea, acaba de salir un artículo de un tal Acosta, es un ecuatoriano. Está bien el dato del cual él, digamos, parte, ¿no? Está poniendo en tela de juicio esta idea, ¿no? De, digamos, de que esta época sea antropocénica, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de quererse nombrar a las cosas, ¿no? Y sobre eso agarran los marxistas y dicen, no, pues, hay que partir del antropoceno y afirmar esto, la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, el detalle que suelta es el siguiente, fíjense. Se le llama antropoceno a la época en la cual el ser humano ahora está literalmente destruyendo todo. Es el ser humano que está destruyendo todo. Y el último informe de Oxfam confirma, etcétera, etcétera. Entonces, agarra este autor y dice, y pone las ies sobre la mesa en el siguiente sentido. Y que va en la perspectiva de lo que siempre trabajamos, ¿no? Decir el ser humano es una abstracción. Es una afirmación del tipo formal, o sea, sin contenido. O sea, agarra a todo ser humano como si fuese lo mismo. Y no es lo mismo. ¿No? Entonces dice, el informe de Oxfam dice que el 10% de la humanidad, o sea, de la población, produce el 50% de la contaminación a nivel mundial. O sea, es todo un ser humano. Y de ese 50%, el 65%, el tipo de contaminación que se produce, destructor del ecosistema, es el ejército norteamericano. Y que el 50% de la humanidad apenas produce el 10% de contaminación. ¿Quién es el que está contaminando? Primer mundo. Y las grandes empresas. ¿Ustedes ser todos seres humanos? Falso. Entonces, la racionalidad formal es encubridora. Entonces, para ir más allá del encubrimiento de la racionalidad informal, necesitamos una fundamentación del principio material, pero que no sea formal. Porque si es formal, otra vez, hay que encubrir el fundamento material, o la materialidad de la vida. ¿Sí se entiende, no? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner ahora, en evidencia, al fundamento material. ¿No? Y cuando sacamos el fundamento material, la fundamentación formal se cae. Este tipo de generaciones, abstracciones, que encubren, en última instancia, todo. O sea, la racionalidad formal es encubridora de todo tipo de especificidad que existe, prácticamente, en la realidad. ¿No? Bueno. Cuando llegamos a este punto, entonces, decimos lo siguiente. ¿Y qué tiene que ver con el plano de fundamentación formal? Bueno. De lo que se trata, entonces, no es de fundamentar el principio material o de la vida de modo formal. Ya sabemos que es una recaída de la modernidad. Es encubridor. Es el tipo de fundamentación que ha producido la modernidad. Es la racionalidad moderna. O sea, no podemos hacer lo nuevo con la misma racionalidad de lo viejo. Lo que quiere decir, lo que queremos decir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando queremos fundamentar de modo material el principio material, no puedo partir de la racionalidad formal. O sea, no puedo partir del contenido del conocimiento moderno. Eso quiere decir. Y cuando digo eso, fíjense lo que voy a decir. Está fuerte, compañero. Yo no puedo tomar como verdadero todo el conocimiento que produce. Yo no puedo tomar como verdadero, de modo apriorístico, todo el conocimiento que produce la racionalidad moderna. Porque cuando hago eso, estoy diciendo de modo apriorístico que todo el conocimiento que no ha producido la modernidad es falso. ¿Sí se entiende? Cuando yo parto ingenuamente de la modernidad, ingenuamente estoy diciendo que lo que no ha producido la modernidad es insuficiente, es inferior o es falso. Entonces, no tiene sentido partir de eso. A priori, el fundamento lo sigo dejando intacto. ¿Sí se entiende, compañero? Lo mismo que tengo que hacer es dudar de todo el conocimiento que ha producido la modernidad. No estoy diciendo a priori todo lo que ha producido la modernidad es falso. No estoy diciendo eso. O sea, hay que dudar. O sea, será. No, no es sentido. Para poder producir una racionalidad material que ahora sí pueda fundamentar el principio material de la vida. ¿No? Entonces, bueno, la discusión, ¿dónde se lo empieza? ¿No? Para poder fundamentar por qué es el principio vida. ¿No? Utiliza toda la argumentación moderna. ¿No? Les voy a poner dos ejemplos para que se entienda. Dice el texto mítico, místico, llamado Biblia, de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, después de eso al ser humano y todo eso. ¿No? Entonces, es sentido común, digamos. No, es eso. Es imposible, no es como una cosa que es. Bueno. Viene la ciencia, que dice, ¿no? Hace millones de años. No recuerdo exactamente la cantidad de millones de años, ¿no? Pero por ahí digamos, esto era un planeta como cualquier otro planeta, ¿no? Bien. Y de pronto, hace como 140 millones de años, apareció una celda. Que se empezó a complificar, etcétera, etcétera. Y después desaparecieron la vida, los microbios, ¿no? Los virus, ¿no? Y después de eso, las plantas y después de eso, bueno, pregunta. ¿Alguien estuvo ahí en ese momento para demostrar epíricamente que efectivamente ha sido así? En, digamos, el relato mítico, ¿no? ¿Alguien ha estado en ese momento para demostrar? Creo o no creo. En lo que visto la modernidad digo ahorita. Creo o no creo. ¿Sí se entiende? ¿No? La diferencia está en que cuando yo parto del conocimiento moderno, pareciera que estoy partiendo de verdades empíricamente demostradas o demostrables. Y cuando yo hago una aprehensión crítica del marco categoría con el cual se ha producido ese tipo de conocimiento, ahí empieza la levántara. Sí, de pronto apareció, ¿no? Unos peces que salieron a las orillas, ¿no? Y se empezaron a querer caminar. Entonces, se les agotaron a las aletas y empezaron a caminar. Y de ahí el mono surgió. Son relatos míticos, bien bonitos. ¿Has estado ahí, no? ¿Has visto? Y acá van cambiando, ¿no? ¿Cómo se llama? Argumentación para ser creíble, ¿no? Todo eso. Entonces, llega un punto en el cual uno dice, tienes que ver si tú dije, ¿no? Para poder creer todo este tipo de gelatitos. Gracias a los cuales, ¿no? Así estaba ahí. La ciencia médica, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, la naturaleza es objeto. ¿No? No tiene sentido todo eso. Pero en el momento del conocimiento, ¿no? Estaba platicando con los dentistas. La naturaleza es sabia. No, es bien sabia. Sabe la naturaleza, ¿no? Entonces, los dientes de abajo tienen dos raíces, ¿no? Porque están ahí incrustados. En cambio, los de arriba tienen tres. ¿Por qué? Como están arriba, se pueden caer. No necesitan tres. Entonces, la naturaleza es sabia. Entonces, ella misma dice, ¿y cómo sabes eso? Que la naturaleza dijo, ah, estos cuates van a tener dientes. Entonces, hay que poner tres raíces, porque si no se lo puede caer. O sea, no que es objeto. ¿Sí se entiende? O sea, cuando uno le pone sospechómetro, aparece una fuerte cantidad de autocontravenciones. Entonces, por eso el problema es tener argumento para saber cómo es que se ha llegado a una conclusión. O a una afirmación. O a un tipo de conocimiento. Esa es la especificidad de la reflexión categorial. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, yo me he saltado acá porque, fíjense, cuántas veces los marxistas, recudiendo a Marx, han repetido silogismos a partir de Marx, que no los ha conducido a nada más que a repetir literalmente lo que Marx estaba diciendo, y de ahí no han sacado ninguna conclusión. Y de pronto aquí Marx va mostrando cómo es que, a partir de, pues no es un silogismo, evidentemente, sí tiene que ver una correlación intersexual, y de pronto, las conclusiones que saca. ¿Cómo ha llegado a eso? Primero. Segundo, ¿cómo es que los marxistas, habiendo partido de este mismo conocimiento, no han llegado a las mismas conclusiones? ¿Sí se entiende? Y a las cuales no estamos llegando a cualquier cantidad de evidencia al respecto. ¿Y cómo es que lo mismo podemos seguir haciendo con la obra de Marx? Ese es el problema. Entonces, de pronto, Marx no se quedó en 1883, sino que sigue, sigue. O sea que deja de ser un mero objeto, se transforma en algo moviliente. ¿Sí se entiende? Estoy haciendo una reflexión así, así en general, de todo lo que hemos estado pensando este fin de año, ¿no? Y, bueno, principios de año, para reintroducirnos en la temática. Porque, como dicen aquí en México, yo creo que van a estar las sesiones más picudas. Dice Marx, en la página 353. Sí, 353. Hemos visto hasta ahora cómo, mediante el proceso de valorización, el capital ha conservado su valor merced al intercambio mismo. Ahora, fíjense lo que a continuación dice. Pedro, tiene que traer sus lumbres. La próxima. ¿Qué es intercambio? Entonces, un marxista sesudo dice, intercambio es, ¿no? El intercambio que es entre el comprador y el vendedor, ¿no? El posesor de la mercancía, el dueño de la mercancía, el dueño del dinero, es el intercambio. Y dice Marx eso, dice. Pero es la superficie de la letra, por decir. Eso no más es. ¿No? Pero Marx no se queda ahí. Sino que siempre va mostrando qué es aquello que eso implica, qué es aquello que eso contiene. Entonces, hemos visto hasta ahora cómo, mediante el proceso de valorización, el capital, uno, ha conservado su valor merced al intercambio mismo. ¿Qué es el intercambio? Esto es el intercambio con el trabajo vivo. Si no se intercambia con trabajo vivo, independientemente de que haya o no salario, y ahora hay cualquier cantidad de evidencia, ¿no? El negocio de la esclavitud sigue vivita y coleando. Entonces, en el norte del África, en el mar Mediterráneo, hay tráfico de mano de obra, bueno, no es mano de obra, está mal dicho mano de obra, tráfico de varones esclavos, o sea, lo que era la esclavitud. ¿También es migrante? ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿No? Pero, sí, son los migrantes. Entonces, pero ahí, digamos, como que se ha institucionalizado. Aquí todavía está solapado, por decirlo. ¿No? Así, ya, con testimonios, marcado, todo. ¿No? O sea, este, la única fuente de trabajo vivo no es el trabajo asalariado, porque eso no recibe el trabajo asalariado. Digo, salario. ¿No? Entonces, el proceso de valorización. Para que haya proceso de valorización, tiene que haber extracción de trabajo vivo. Intercambio del trabajo muerto con el trabajo vivo. ¿No? El capital o un centro de producción o la mercancía tiene que entrar en relación de nuevo con el trabajo vivo para que exista el proceso de valorización. O sea, si no hay vida, y el trabajo vivo, el trabajador como trabajo vivo, no me acuerdo dónde haya, es uno de estos textos, ¿no? De estos marxistas, así los súper ultra renombrados, dicen, ¿no? En los Grundris, Marx es todavía bien ambiguo, porque no nombra bien este trabajo asalariado, trabajo abstracto, trabajo vivo, trabajo... Varias cosas nombra, dicen, no, no es claro. No se da cuenta que son categorías distintas. ¿No? ¿Qué hemos estado viendo nosotros? ¿No? Que después, ya... Como uno ya conoce, ya se mata el deslizor. Cuando uno lo conoce, ¿no? Los toma como si fuesen los marxistas, estos cuates, ¿no? Y no son pues, no, son nomás pose. ¿No? Ha conservado su valor, no se da el intercambio mismo, esto es el intercambio con el trabajo vivo. Y ha aumentado, creado un plusvalor. Si no hay trabajo vivo, no hay incremento de plusvalor. Tiene que haber trabajo vivo. O sea, el trabajador, el pauper, tiene que estar vivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que hemos estado, este, tematizando todo este tiempo, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, la gran sebambarama. Más abajo, el valor mismo se presenta como producto de este proceso. Fíjense, ¿no? Esta crítica que le hacía este Bolívar, ¿no? Aduce. La contradicción fundamental es entre valor y valor de cambio. O si no, valor o valor de uso. Es la contradicción fundamental. Entonces, para que haya valor, ¿no? O valorización, tiene que haber trabajo vivo. Y lo estamos diciendo, eso no existe. Entonces, esta corte me dice, César Morales, ni me acuerdo de nada porque creo que no dijo ni nada. ¿No? Ser de izquierda, un gran Foucaultiano llegó aquí. Pero se volvió fácilmente asesor del PRI. Eso, a fines de los 80. O sea, para poder entender muy bien el concepto de valor, el concepto de valor de uso, el concepto de valor de cambio, hay que entender muy bien el concepto de trabajo vivo. Aquí está clarísimo eso. ¿No? Y precisamente como un valor superior porque contiene más trabajo objetivado que aquel del cual había partido. ¿No? Más trabajo objetivado, que es decir, más vida que sea objetivado, que sea coagulado. Hay más. Y por eso, más adelante, va diciendo, ¿cómo es que el capital tiene que arreglárselas para extraer cualquier cantidad de vida, tiempo de vida, trabajo vivo? Este valor, en cuanto tal, es el dinero. El dinero es la coagulación, la cristalización de la extracción sistemática de trabajo vivo. Pero cuando extrae trabajo vivo, está extraendo también la vida contenida en la naturaleza. Porque sin la vida de la naturaleza es imposible el trabajo vivo. ¿Sí? Es decir, a través de ese tipo de extracción se extrae, o perdón, a través de la producción de vida de la naturaleza, o mejor, a través de la extracción del trabajo vivo, se extrae la vida contenida también en la naturaleza. ¿No? Pero ahí, evidentemente, ya es el trabajo, ¿cómo se llama? Perdón, es el dinero capitalista. Y aquí hay, bueno, no voy a poder comentar este pie de página de la 352. Empieza en la 352 y continúa hasta la 352. Está genial. Bueno, hemos visto hasta ahora cómo la valorización, y es un comentario de este servidor, es el sinónimo del intercambio con el trabajo vivo. Esa sería la otra forma de definir al proceso de valorización. ¿Qué es la valorización? La valorización es el intercambio con el trabajo vivo. Cuando decimos con el trabajador, es una abstracción. Cuando decimos con el trabajo vivo, estamos diciendo, el trabajador, para poder ser exportado, necesita estar vivo. Ahora, ¿qué quiere decir que necesita estar vivo? Ese es el problema. ¿Qué significa eso? Pongo un ejemplito. Estaba platicando justo con este cuate, que es de una generación interesante. Dice, durante el gobierno del AMLO, cuando el AMLO era el regente capitalino, se hizo un estudio de los de la tercera edad en el DF. Porque había proyectos de darles una renta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los de la tercera edad eran de 70 años para arriba. Y de pronto descubrieron que había gente de 100 años para arriba. No, es guay, o sea, hay que estudiar también esto. Entonces, metieron un proyecto para estudiar a este tipo de gente. Y entonces, la gente que estaba a cargo de este tipo de estudio, y llegó al gobierno, cuando terminó el AMLO, al AMLO, al AMLO, ¿y ahí lo tronaron el proyecto este? Bueno, entonces, él dice, hicimos el trabajo ese, ¿no?, con los viejitos de 100 años para arriba. Y de todo el estudio que hicimos, lo que más nos llamó la atención, y en el que casi todos coincidían, ¿no?, era lo siguiente. La respuesta a la pregunta de, ¿cómo es que se las ingeniaron para vivir tantos años? Y dice, y toda esa gente, digamos, el 90% o más de los viejitos de 100 años para arriba, vivían en las áreas conurbadas, ligadas, digamos, al campo, tipo Xochimilco, ese tipo de zonas, ¿no? Entonces, dice, casi todos los viejitos coincidían en que el secreto de su longevidad estaba en la dieta de dos alimentos. El primero, el frijol, el segundo, el pulque. Gracias a que estuvieron vivos, eso remite al tipo de material, no es el alimento formal, en abstracto, tiene que estar comido, no, es un tipo de alimento, gracias al cual se puede tener un tipo de vida, o sea, ahí, en el contenido de ese contenido, está contenido la explicación al porqué de ese tipo de vida, ¿sí se entiende? ¿No? Y fíjense, cuando yo llegué, el pulque ya estaba racializado. ¿Ya se entiende, no? Era un alimento racializado, el frijol no, pero el pulque estaba racializado. Sí, sí se entiende. Digamos, babar e indios, por decir algo así, ¿no? Entonces, decir el trabajo vivo nos remite a ese tipo de relaciones gracias a las cuales es posible ir más allá de una mera descripción del tipo de producción que está haciendo el capital. La página 355. La, estoy en, bueno, es el primer párrafo, 2, 4, 6, en la, en, 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 3, 55. Suceda esto o no, en todo caso, la desvalorización constituye un elemento del proceso de desvalorización, lo que ya está implícito en que el producto del proceso, en su forma directa, no es valor, sino que tiene que entrar nuevamente en la circulación para realizarse en cuanto tal. Entonces, se ha producido algo, producto de un proceso de desvalorización. ¿No? En el momento en el cual eso que se ha producido está en stock, está en proceso de desvalorización. ¿Se acuerdan esto también, no sé? Cuando se está ensayando en la eslumbre, entonces necesita inmediatamente volver a sumergirlo en un proceso de desvalorización. O sea, todo lo que, fíjense lo que voy a decir, todo lo que tiene vida, gracias a la explotación de la vida, tiene poca vida. Entonces, por eso necesita estar otra vez chupando vida, para seguirse viviendo. En cambio, cuando consumo lo que tiene vida, que no es producto de la explotación, tanto del trabajo humano como de la naturaleza, eso tiene más tiempo de vida. ¿Sí se entiende, compañero? Que vamos a seguir con el argumento. Vamos a volver una y otra vez. Por eso el problema de el capitalismo de producir una mercancía eterna. El caso de la Coca-Cola o del agua embotellada. ¿Sí saben que el agua embotellada no es buena para la vida? ¿No? Porque está sin minerales. Los minerales son fundamentales. Después vamos a hablar. Al respecto, es un descubrimiento que tuve al respecto. Esto es como algo que no se valoriza mientras no entra el intercambio. ¿A qué está diciendo? ¿Por qué es que necesita producir sistemáticamente, no solamente mercado, sino incremento del mercado? El acresentamiento del mercado, no. Pero, si de modo universal, mejor. En el siguiente paso, sigue 355. En el proceso de producción mismo, dialéctica de la producción-consumo, que es aquello que produce la producción capitalista. Ese es el problema. En el proceso de producción mismo, donde el capital estaba presupuesto continuamente como valor, ¿no? Valor, ¿no? Aquí, quiere decir que vale, ¿no? Pero acá en el capitalismo lo que vale es el dinero. Pero es un tipo de dinero producto de un tipo de valorización. Producto de un tipo de valorización quiere decir de un tipo de extracción de vida. ¿Sí se entiende? De modo éticamente perverso. Eso quiere decir. Su valorización solo aparecía como totalmente dependiente de su relación como trabajo objetivado con el trabajo vivo. Esto es, de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. Es el momento de la producción, ¿no? Pero ahora, como producto, como mercancía, se presenta como dependiente de la circulación. Una vez que ha sido producido. Tiene que realizarse como mercancía. ¿Cómo se realiza como mercancía? Cuando es vendida. Está desesperada. Están ahí esperando. ¿Cuándo va a ser comprado? ¿Cuándo va a ser comprado? Bueno, desde la perspectiva del capital. Entonces, el proceso de producción capitalista necesita producir la conexión inmediata de él con la circulación. Y ahora, dialéctica de la producción-consumo. ¿Cómo es que la circulación, como momento del consumo, es el momento idóneo de la producción de un tipo de formalización? ¿Qué presupone un tipo de contenido? Ahora ya negado. O sea, ya está en el pasado, en el momento de la producción. Sí se entiende, está exacto esto, pero vamos a volver, ¿no? O sea, varias veces al respecto. Tres cincuenta y seis. Ayer, antes de ayer estaba, pero así, iluminado. Decía, ¡ay! Sacando notas, todo eso, no está genial todo esto. O sea, yo, este parágrafo, lo voy a utilizar N veces para la revolución epistemológica. No, como a partir del manejo, en el óptimo sentido, de las categorías, podemos hacer grandes análisis de la realidad. Porque aquí, a partir de esta reflexión, remata en que lo que produce el consumo capitalista, que en este caso es el mercado, es toda la modernidad. ¡Puta, qué increíble! No, y lo dice clarísimo, y a mí, ¿por qué los marxistas no han llegado a estas conclusiones, Dios mío, en el siglo XX? Yo pensé, me lo sabroso muchísimo. ¿Sí se entiende? No, no han llegado. Son bien modernos. ¿No? Los capitalistas son modernos de derecha, y los izquierdistas son modernos de izquierda. Y los modernos de izquierda son peores que los modernos de derecha. ¿Qué paradoja? Y todo por la secularización. Esa es la paradoja esa, ¿no? Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a donde Marx va, que va a rincuarse al contenido. Mira. Ya, vamos a empezar así, barbaridad, la primera barbaridad de este seminario. ¿Cuál es el contenido? Bueno, se acuerdan del materialismo deléctrico, ¿no? O sea, que Marx es materialista porque parte de la materia, ¿no? O sea, la materia es físico, ¿no? ¿No? Entonces dice Marx, ¿no? La materialidad es materialidad por su contenido. O sea, esto es material por su contenido. O sea, ¿cuál es el contenido? ¿No? O sea, no es material porque sea físico. ¿No? Porque siendo físico puede ser abstracto. ¿No? Entonces dice, la materialidad es material por su contenido. O sea, ¿cuál es el contenido? Entonces dice, el contenido de la mercancía capitalista son, el contenido, las relaciones sociales. ¿Qué son las relaciones sociales? Son relaciones de dominio y de expulsión. ¿Y cuál es la forma de las relaciones jurídicas? Ahora, pregunta, muéstrame así físicamente las relaciones jurídicas. ¿Sí se entiende? Entonces dice, el contenido de la materialidad no es material. ¿Sí? Entonces, cuando la materialidad no tiene contenido, es como un cadáver. Ahora, fíjense la metáfora. ¿No? Un cuerpo sin alma o sin capacidad de respiración es un cadáver, pues. ¿No veis? ¿Por qué está vivo? Lo que hace que esté vivo, a ver, muéstramelo, tócalo, ese es el contenido. ¿Sí se entiende? Si el contenido de la materialidad, gracias a lo cual, aparece como material, no es material. Pero su forma de constitución es material. ¡Wow! ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, todo esto se va a ir iluminando. Ahora, los pueblos originales y esto, ¿no? Acaba de aparecer un libro sobre los apaches mexicanos. ¿Quién? ¡Tal! Eso, eso hay que... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero la nota está en la jornada de... La jornada de ayer. De ayer, ¿no? ¿Cómo los apaches? ¿No? ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? Este, Chihuahua, o sea, la mesilla y todas esas partes de, no, de Sonora, de Sonora, de Sonora, de Sonora. El capitán español está apacinado de cómo es que todo en los apaches era sagrado, religioso. Hasta la guerra eran experiencias religiosas. Y el historiador dice, cuando yo llegué a ese archivo, porque es un documentalista, ¿no? Estaba con D igual 154, algo así. Se puso a leer, el tipo se puso a llorar. Entonces dice, decidí darle la voz a los apaches. Ese es el contenido. Gracias a cuál impacta la subjetividad del español. ¿Qué se hace? Se convencieron que se iban a aniquilar los blancos. Decidieron vivir en los blancos. Se robaban a la mujer en la que la paz embarazaba. ¿Qué iban? No sabemos más. Joaquín Terrazas, hermano de Luis Terrazas, fue el que adivinó a los últimos apaches. En el territorio chivomense, época de la unión por su hijo. Y Juan Marta Ortiz, que fue un asesino de apaches, cuando lo agarraron y hubo otros apaches, le dijeron, muerte, tú no, lucre, pero quemado, Dios. En un pueblo que se llama Marta Ortiz, cerca de los casadores de Cicot. Bueno, es parte del contenido, pues. Que hay que, pues, trabajar, repensar, etcétera, etcétera. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, estaba en la 355. En el proceso de producción mismo, su valorización solo aparecía como totalmente dependiente de su relación como trabajo objetivado con el trabajo vivo. Esto es, la relación entre el capital y el trabajo salario. Pero ahora, como producto, como mercancía, se presenta como dependiente de la circulación. Y entonces, aquí, empieza una reflexión relativa a, no solamente el consumo, sino el tipo de circulación que la mercancía hace al interior del mercado, de tal modo de que ese tipo de circulación y o consumo, produce ahora. Bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? El capital crea así la sociedad burguesa. ¿Dónde te quedan? ¿No? Por primera vez, la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre. Todo eso se ha producido materialmente. Pero yo quiero llegar paso a paso a eso. Porque es una forma epistemológica de cómo es que el pensamiento del ético razona a la hora de producir conocimiento. Entonces, ya hemos abandonado el ámbito de la producción. Ahora estamos sumergiéndonos en el ámbito de la circulación. O sea, de la producción estamos haciendo el consumo. Y el consumo es un momento de la circulación. No es el único. Pero ahí empieza. ¿No? O sea, el consumo es la subjetivación de un tipo de producción. Y en la subjetivación de un tipo de producción, estamos produciendo un tipo de contenido. Con el cual vamos a volver de nuevo al ámbito de la producción. Pero ya no es lo mismo. ¿No? Este, así como dice la Biblia, ¿no? No es nomás comer del árbol del bien y del mal. Acá diríamos, ojo, es una metáfora, marxista. No es nomás comer mercancía capitalista. ¿No? Entonces, digamos, en la metáfora bíblica, nos entra, este, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decían acá? Al yabuco, ¿no? Con el capítulo se pasa exactamente eso. ¿No? ¿Nos damos concha? Entonces, eso se produce no en la producción. Eso se produce en el consumo. Pero en el consumo de ese tipo de producción. ¿Sí se entiende? ¿No? Y estamos conviviendo con otras formas de producción que nosotros podemos realizar de otro modo para ir más allá. Porque necesitamos dotarnos de otro tipo de contenido. ¿Se acuerdan? ¿No? Esta reflexión es relativa a la constitución de, ¿cómo se llama? De, el momento informativo contenido en las neuronas. ¿No? ¿Qué tipo de contenido informativo? A veces confundía con informático. Pero no es informático, es informativo. El contenido informativo y el contenido energético. Es qué tipo de contenido informativo vamos a llenar ahora. ¿No? De tal modo de que sea el contenido ahora de las neuronas para poder actualizar de otro modo a lo que sea este la celidad. Yo me voy a detener acá. Fíjense. Yo pensaba avanzar ampliamente todo esto, pero fíjense, otra vez estamos volviendo a caer en nuestro, en nuestras malas costumbres. ¿Todos hemos seguido trabajando en un sistema móvil? Sí, sí, sí. ¿Todos hemos seguido en un sistema móvil? ¿Todos hemos seguido en un sistema móvil? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión.